Efectivos de la Comisaría PNP de Rioja lograron desarticular la banda criminal conocida como Los Maquinistas de Capirona, quienes estaban involucrados en el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de recepción agravada. Esta operación forma parte de los esfuerzos de la región policial para combatir la delincuencia y recuperar bienes sustraídos. Gracias por ver el video.